Hola a todos este video será muy corto y es solo para hablar de los cambios en el canal, ya que, como algunos saben, yo ya no soy Kaki Mentio, vuelvo a ser Kaki. O Kaki el Kaki, pero Kaki Mentio no. Nunca más. Algunos se preguntarán a que se debe esto y se los respondo fácil. Doh Mentio me bloqueo por lo que ya no puedo ser su fan. Aunque eso si, me quedare con el avatar, que aunque haya sido inventado por Doh Mentio en 2008, me queda mejor a mi.